Hola papuchos, que pecs, aquí les traigo la tercera parte de esta exitosísima serie llamada mil maneras de estirar la pata, así no se llama pero no puedo decir ay ya la dije que estúpido, los anteriores videos les encantaron miren esos likes, wow que maravilloso, ay adiós y quien soy yo para negar poner en esta silla de acá mi elegante, sabroso, excitante y voluminoso trasero tallado por los mismísimos dioses pa 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 y grabarles este video quien soy yo, que, quien, quien soy yo y recuerda suscribirte si tu alguna vez viste mil maneras de vivir, al revés, al contrario osea de mo, ni, jajaja sabían que mil maneras de tiene su copia, pues yo tampoco, la acabo de encontrar y quedé impactado obviamente lo bueno que está es impactante la calidad en pocas palabras me devolvió las ganas de seguir viviendo marciano prieto, 55 años, lambaré paraguay, 6 de septiembre del 2012 oh, se llama marciano, bueno yo ya sabía que habían como alienígenas infiltrados acá en nuestra tierra pero nunca me imaginé que actuaran y que además se llamaran marciano no hombre que, que terrible jajaja, su mamá le puso marciano porque cuando le dijo al papá que estaba embarazada le dijo mujer, que son esas especies si sabes que yo soy del planeta Marte me están esperando mis familiares a la miércoles con ese niño yo, no, no, yo no puedo tener un hijo humano yo soy de Marte, me voy de aquí al demonio con ese niño, lo vengo a visitar al planeta tierra un día de estos chao y por eso le pusieron marciano en honor a su padre que nunca regresó ah, después lo vieron, estaba con otra mujer marciano Pieto era el típico paraguayo que quería aparentar menos edad de la cual tenía bueno, a usted no le da vergüenza maquillarse y sin contar que marca usa desgraciado ya usa cover gear ya no usa estas porquerías él, con sus 55 años, vestía como uno de 25 jajajaja, así se viste alguien de 25 pero con problemas económicos y alcohólicos también bueno, que yo tengo ambos problemas y no me he visto así me he visto peor para conquistar mujeres y así llevarlas al famoso matadero matadero pero de risas al verle sus miserias ay Dios jajajaja marciano tenía tres celulares y casi todo el tiempo se la pasaba hablando con sus mujeres su mamá, su abuela y la que le cobra la renta jajajaja respondiendo mensajes y armando citas en el twitter y en el facebook cita con el psicólogo tal vez, no creo que con una mujer podríamos decir que era un don juan y siempre estaba rodeado de mujeres rubias morenas pelirrojas gordas flacas jajajaja ajá que no se note que esas fotos son de google seguro su foto de perfil de facebook también viene de google la mía es esta y entre verso y verso plata aquí, plata allá no pues, que suerte tienen algunas mujeres de encontrarse a un hombre que aparte de guapo, millonario lástima que no es el caso de esta pobre marciano contaba con lujo de detalle todo lo que había hecho la noche anterior con su pareja ah pero no contó que al final terminó siendo hombre su pareja que paso ahí ese es un dato muy importante la pregunta aquí es quien nalgueaba a quien y decía que lo había hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces cagarse seis veces en la cama, eso si ya es delicado hermano jajajaja y todos se preguntaban que aguante tenía marciano que había detrás de todo eso déjenme aclararles una cosa él no está pagando para lo que sus mentes cochinas creen él está pagando para tener relaciones con una golfa ah, eso estaban pensando ustedes también ay carajo, no seremos gemelos a ver si les duele esto es porque si jajajaja este medicamento normalmente es utilizado también en tratamiento de hipertensiones pulmonares eh, bien cesada el tratamiento de la disfunción eh, de la disfunción eréctil también jajajaja no se nota para nada que contrataron al conserje del edificio para que hiciera de doctor en fin, el señor se toma dos pastillitas de esas azulitas de repente marciano suelta un grito de dolor y queda m***o en el instante de un paro cardíaco pero no se m***o por las pastillas ya quisiera sería un alivio pero no se murió porque le sintió los huevos a la disque mujer que tenía arriba dijo ¿qué hacen estos huevos aquí? me dijiste que eres mujer esta vez si me cautivaron se pusieron creativos con el powerpoint jajajaja y la pareja no se percataba hasta que se dio cuenta que marciano ya no hacía ningún gemido oh por dios ¿qué pasó? marciano mi amor intentaba despertarlo no, eso es lo que le contó a la policía porque en realidad le puso una almohada en la cabeza para terminarlo de m***o y le robó todo el dinero que tenía en su billetera tuvo una vida de exageraciones y esta fue la última válgame dios ahora resulta que secarse el pelo y hablar por teléfono son exageraciones perdón ya no lo vuelvo a hacer me odio a mí mismo por hablar por teléfono y secarme el pelo me siento tan sucio necesito bañarme me quiero arrancar esta piel esta piel inmunda jajajaja siempre te recordaremos marciano prieto eras un buen tipo lleno de exageraciones como llamar por teléfono y secarte el pelo pero eras un buen tipo nunca faltó aquella vez en la que decías como te nangueaban frente a tus amigos yo como tu prójimo te perdono pero allá arriba allá no perdonan las secadas de pelo te quiero marciano y de último sacan esto que yo no sé qué diablo sea no sé en qué idioma esté pero ahí está yo qué voy a saber se pusieron creativos con el traductor un joven prodigio con el potencial para ser el mejor del mundo desperdicia su vida y talento con las y el alcohol bueno siendo sincero eso depende de la perspectiva en la que se quiera ver porque también se podría decir que un joven prodigio una adicción al alcoholismo desperdicia su vida y talento en el patinaje y los estudios sería algo muy válido también claro para la mentalidad de un adicto pero válido conozcan a Brandon conozcan a James solía ser el rey y ahora estaba arruinado arruinado desde que tocó una patineta 10 minutos después todos los skaters es broma conocí demasiados chicos con habilidad y talento que lo arruinaron por las el alcohol y las fiestas y al parecer tú eres uno de ellos ¿verdad? es triste pero sucede mucho es triste pero ¿quieren? Brandon estaba mostrando destellos de su viejo yo pero una roca suelta lo trajo de vuelta a la realidad voló por el aire y cayó sobre cemento fresco bueno entonces no era tan prodigio si se chingó la vida por una piedra yo me he jodido a la vida hasta por una hormiga oh por dios una hormiga pero ya no soy ningún prodigio el impacto lo dejó inconsciente con eso de que se chingaba creo que ya estaba inconsciente desde antes de que se subiera a la patineta ¿no creen? y en pocos minutos el muchacho inconsciente quedó grabado en piedra pues a mi me parece excelente porque un día eres un chingadicto sin futuro y otro día estás grabado en piedra siendo admirado por todo el mundo y alabado por los más grandes patinadores de skateboarding la vida te da sorpresas hermano sorpresas te da la vida esta pandilla de jóvenes de bajo coeficiente intelectual se gastaba el dinero de sus padres en accesorios de moda y autos potentes wow que despectivo es este tipo ya me dio miedito es gracioso pensar que diría de mí si ya muriera se imaginan este era un imp*** que hacía videos en internet por tener bajo coeficiente intelectual se reía de cualquier estupidez hasta que un día murió manera de quien número 320 se p*** de la risa si definitivamente sería hermoso su idea de pasar un buen rato era jugar a rápido y curioso o sea que están jugando a hacer una saga interminable o a revivir m*** con efectos especiales un anillo de esclavo es como lo que llevo aquí el amo le pone una correa o una cadena al anillo para llevar al esclavo ay no como puede ser que en pleno 2019 siga existiendo la esclavitud y nadie nadie se haya dignado a avisarme entonces yo aquí ando tirando el dinero a lo imbécil pagándole a las personas ay si en lugar de invertir en unas cadenitas en unos collaritos así jajajaja se les ocurrió estrenar el nuevo aro con una prueba a la que llamaron el beso de la m*** eso si es una estupidez darse un beso de la m*** y querer vivir tenemos cerebro de camarón o que maldita sea los amantes mantendrían los labios unidos hasta el último momento de pronto a mike y jade se les trabó la lengua vuelve aquí este capítulo se puede llamar de tres formas el trabalenguas beso mortal perdieron la cabeza por amor soy genial inventando títulos o que los conductores tendrían que haber desacelerado al mismo tiempo pero no usaron la cabeza acaso se frena con la cabeza yo freno con el nepe ahora si es hora de ponernos serios mi papá vayan a seguir en instagram ahí pueden ver mi sensual cuerpo es cultural de rana con tuberculosis y no por si se lo preguntan mi papá no ha muerto solo ha muerto las probabilidades de que regrese con mis pañales nos vemos en unos días chao chau chau